¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Santo! ¡Que colores! ¡Ay! ¡Esta vida! ¡Cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Esta vida! ¡Cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas! No se puede complacer A todo el mundo, a todo el mundo Ay, mira, no se puede complacer A todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir Sin importar lo que digan, soy feliz Yo cambié, qué coste Fue pa' bien, fue pa' bien Ay, esta vida cuando quieren, te quieren Cuando no te olvidan Cuando no tienen, te olvidan Ay, esta vida cuando quieren, te quieren Cuando no te olvidan ¿Qué es lo que tú dices, Marlon? Sube, Geratito La trompeta del señor Bárbaro, mi abusador Aquí sí hay swing Para el realza oco, oíste Otra vuelta Que hable, que diga Usted viva su vida Yo vivo, la mía Me cansé de las mentiras De tanta falsedad Del mismo sistema Encontré la salida Pa' todos mis problemas Ahora que cambie pa' bien No me lo tomen a mano Al que yo quiera pichar No me llamen pa' ya Manito, aquí tú estás bien No lo cojas personal Seguimos siendo pana Aunque tú no me veas igual Ay, esta vida cuando quieren, te quieren Cuando no te olvidan Cuando te olvidan, te olvidan Ay, esta vida ¿Qué regresados que son? No saben nada Pero allá arriba está Dios Y dale mando Tú sabes que tú puedes meterle La feca a cualquiera Pero chujito que está allá arriba No coge eso, ¿sabiste? Uy, uy, uy Bajo punto Ponte claro Sal pa' la luz Que te estamos dando seguimiento, abusador No se puede complacer Alto el mundo Ay, que no se puede Alto el mundo Ay, que no se puede complacer Te le puede complacer A todo el mundo A todo el mundo Un saludito pa' todos los que se miraron Y bendiciones pa' los que ni me llamaron No se puede complacer No se puede complacer Alto el mundo Cuando no te necesitan Ay, míralo como te tratan Míralo Si cambian o no, a ver si andan ya son reales Zumba, farro Hoy Míralo Que te amo Cambian o no, a ver si andan ya son reales Uy, uy Escucha bien Ay, esta vida Cuando tienes te quiere Cuando no te olvidas Te amo Te amo Y ya sabes Escucha bien Being Beып Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.